¡Johan y Frank serán nuestros guías esta vez! El día nublado y la lluvia complicaron la exploración. Pasamos muy cerca de Punta Zacate, un lugar donde los árboles no nacen. Son los fuertes vientos que impiden su crecimiento. Mientras viajamos, el mar reservó algo para nuestro lente. No podemos hacer mucho ruido para no ponerlas nerviosas. Hace como una hora estamos presenciando este evento impresionante de la naturaleza. Estas tortugas se están apareando. Y lo más interesante es que la hembra es la que está abajo y ella mueve su aleta para poder mantenerse en la superficie. Después de un acto que se prolonga por una hora y media, los pulmones de las tortugas se llenan a tal punto que a ellos no se les va a hacer fácil bajar nuevamente. Así es que es probable que se queden allí por mucho tiempo. Se divisaba a lo lejos. Isla Bolaños. Esplorosa y solemne. Espera por nosotros. Bueno, aquí la pregunta es cómo vamos a subir esto, porque yo lo veo bastante alto. Bueno, sí, está un poco alto, como dijiste ya, se tratan de 87 metros de altura. Ya, para subir, primero que nada, tengo que subir hasta arriba, amarrar la cuerda y tirarle la cuerda a ustedes. Pero no veo ningún trecho ni ningún camino. Ya, pero de eso se trata, ¿no? Los pájaros que queremos conocer, ¿dónde están? Están en la punta, arriba. Los 45 minutos próximos serán decisivos si queremos conocer la razón por la que a este lugar le llaman Santuario de Apes. Escalar la isla no será sencillo. No, hay un problema. No, hay un problema. Está duro esto No crean que en lo profundo es fácil Claro Hay que ponerle Es muy correcto Todo para mostrarle al televidente lo que nosotros hacemos para llevarle a su casa Estas imágenes Desde arriba otro mundo respira El mar luce cálido Y dormido En lo alto de la cima Como una corona de alas El vuelo de cientos de aves surca los cielos Este lugar es indescriptible Son 25 hectáreas de vida De árboles pequeños El intenso sonido que producen nos guió hasta donde ellas A unos cuantos metros encontramos la primera colonia de aves Esta es la llamada Rabiorcado Magno Es grande Con alas estrechas Realizan constantes sonidos con su pico para marcar el territorio Se caracterizan por reposar sobre rocas y vegetación Su nido consiste en una plataforma compacta compuesta de ramas El rabiorcado es uno de los mayores depredadores de las tortugas marinas Las madres abren sus alas para darle protección a los pichones Este es un lugar donde nacer es cosa de todos los días Algunos aún ni siquiera abren sus ojos Todas las que están aquí son hembras Los machos andan en busca de alimento Pero aún hay más especies Observamos al pájaro ibis blanco Con forma pequeños grupos Vuelan a una velocidad de 40 kilómetros por hora El ibis blanco puede anidar de uno a cinco huevos Veintitrés días después los pichones nacerán Se alimenta de cangrejos, insectos terrestres y acuáticos Esta otra es la garcilla bueyera Se le llama así por estar a veces cerca del ganado La especie es oriunda de África y Asia Suele vivir donde predomina la hierba no muy alta Pareciera que los únicos habitantes que tienen estas aves acá en tierra Son estos cangrejos que andan por acá Por tratarse esta de una isla donde no existe el agua dulce No hay culebras, ni tampoco existen acá las iguanas Eso sí, hay un fuerte olor a pescado Porque al parecer cada una de ellas trae su provisión para sus pichones Por conservar cerca de ocho especies de aves marinas Isla Bolaños fue declarada refugio de fauna silvestre En febrero de 1981 Es la primera parte de nuestra misión Ahora conoceremos lo que respira bajo estas aguas Estamos frente a Isla Despensa También conocida como Isla Loros Caracterizada por los cactus de seis metros que la habitan El agua cristalina nos atrajo irresistiblemente En lo profundo Isla Despensa es paz y tranquilidad Cada huésped de la recife disfruta de estas aguas cálidas Ellos nos muestran su espectáculo en silencio No hay ruidos Solo formas y color Es el hogar de los peces castañeta Pueden crecer hasta los 54 centímetros Las hembras castañetas alcanzan los mayores tamaños Supera los 20 años de edad Este pez se alimenta de invertebrados Y una vez muerto el color desaparece Y el pez oscurece Continuamos explorando este lugar Así apareció esta belleza Es la jaqueta juvenil Su característica principal son estos puntos tornasoleados en su cuerpo Al crecer su forma cambia y se le llama jaqueta gigante Isla Despensa es el hogar para los magníficos corales suaves También observamos las gorgonias Llamadas abanicos de mar Un inusual animal En nuestra exploración encontramos este colorido duribranquio Y al pez ángel cortés Por primera vez observamos esta extraña animona Se ancla a las rocas Pareciera una exótica planta y no un animal Existen 800 especies de ellas Isla Despensa esconde en sus profundidades estas cavernas De 5 metros de longitud Es el lugar donde la noche es eterna La temperatura aquí es un poco más baja Por tierra y bajo el agua Son dos perlas naturales llamadas islas Viven en nuestro país para ser protectoras de vida Para ser hogar Donde ellos son los huéspedes Y el motivo por el que estas islas son bien llamadas Tierra de bondades